¿Qué es el significado de epistemología? Vemos que la epistemología es la rama que estudia la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, sus fundamentos, sus alcances, sus limitaciones y métodos de adquisición y validación. En términos generales, la epistemología busca responder preguntas tales como ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se distingue el conocimiento verdadero del falso? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué métodos son válidos para la adquisición y validación del conocimiento? Entre las nuevas epistemologías se destacan enfoques como el constructivismo, el perspectivismo, el enfoque basado en la complejidad, el enfoque sociohistórico, la historia crítica y el feminismo, entre otras más. La epistemología feminista se centra en la experiencia de las mujeres y su papel en la producción del conocimiento. Destaca la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género y las desigualdades de poder en la investigación y la teorización. Entre otras epistemologías tenemos la de la complejidad. Esta teoría enfatiza la necesidad de comprender la complejidad de los fenómenos y los sistemas y reconoce que el conocimiento no puede ser reducido a una sola disciplina o perspectiva. Busca abordar los problemas de manera integrada y holística, reconociendo la interdependencia y la complejidad de los sistemas. Encontramos también la epistemología crítica. Esta teoría considera que el conocimiento está condicionado por las relaciones de poder y las estructuras sociales y busca desafiar y transformar estas estructuras mediante el conocimiento y la acción política. Otra epistemología destacada entre las nuevas es la decolonial, que se enfoca en la decolonización del conocimiento y la superación de la hegemonía del conocimiento eurocéntrico y occidental. Esta reconoce que la producción de conocimiento ha sido históricamente una herramienta de dominación y opresión y busca promover la diversidad epistémica y el reconocimiento de otros saberes. La epistemología es una disciplina fundamental en la filosofía, la ciencia y la tecnología, ya que permite reflexionar sobre los fundamentos y la naturaleza del conocimiento y contribuye a la formulación de teorías metodológicas que permiten avanzar en la adquisición y validación del conocimiento en distintas áreas del saber. Las políticas públicas son un conjunto de decisiones y acciones y medidas adoptadas por el Estado o gobierno para abordar un problema o una necesidad pública. Las políticas son diseñadas y ejecutadas para alcanzar objetivos específicos en áreas como la economía, la educación, la salud, el medio ambiente, la seguridad, la justicia, entre otras más. Podríamos decir que las políticas públicas pueden ser formuladas por diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo el poder ejecutivo, el legislativo y también el judicial, así como por grupos de interés y la sociedad civil. Estas políticas suelen incluir un conjunto de estrategias y herramientas para su implementación como programas, proyectos, presupuestos, regulaciones, leyes y acciones de seguimiento y también de evaluación. Entonces, las políticas públicas pueden ser influenciadas por factores políticos, sociales, económicos y también culturales. Y su éxito depende de la capacidad del gobierno para implementarlas efectivamente y la capacidad de la sociedad para apoyarlas, monitorearlas. Además de esto, las políticas públicas pueden ser objeto de críticas, de debates y también pueden ser objeto de cuestionamientos públicos y pueden ser modificadas y ajustadas con el tiempo en función en los cambios del entorno y las necesidades públicas. Formulemos entonces una pregunta y es la siguiente. ¿De qué manera las transiciones al postdesarrollo se aplican a las políticas públicas local o regional? La transición al postdesarrollo es un enfoque crítico que cuestiona la idea de que el desarrollo económico y tecnológico continuo sea la única forma de progreso para las sociedades. Este enfoque propone la necesidad de una transición hacia formas de vida más sostenibles, justas y equitativas, que permitan una coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Hay algunas estrategias que podrían aplicarse al postdesarrollo en políticas públicas local y regional. Quiero mencionar y compartir algunas estrategias al respecto. La primera estrategia que me gustaría compartir es promover la transición hacia las economías sostenibles. Quiero decir que las políticas públicas pueden fomentar la creación de empleos sostenibles y la diversificación económica mediante la promoción de la agricultura ecológica, la producción de energías renovables, el turismo sostenible, entre otros más. La estrategia número dos que voy a compartir con ustedes es fortalecer la democracia participativa. Es decir, las políticas públicas deben fomentar la participación ciudadana y la toma de decisiones colaborativas. Es importante que la sociedad civil tenga voz y voto en las decisiones que afectan su bienestar y el de su entorno. Estrategia número tres. Promover la justicia social y la equidad. Es decir, las políticas públicas deben promover la inclusión social. Deben incluir la equidad y la justicia garantizando el acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su origen, su género, su raza o condición social. La estrategia número cuatro es fortalecer la resiliencia de las comunidades. Las políticas públicas deben fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar los retos sociales, económicos y ambientales, promoviendo la educación ambiental, la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. En conclusión, la transición al postdesarrollo implica repensar las políticas públicas y los métodos de desarrollo tradicionales para avanzar hacia un futuro más sostenible y equitativo. Esto nos da pie para hacer entonces otra pregunta importante, la cual es la siguiente. ¿Cómo se han gestado las transiciones al postdesarrollo en los contextos locales y o regionales? Entonces respondemos lo siguiente. Las transiciones al postdesarrollo han surgido como respuesta a las críticas hacia el modelo de desarrollo económico tradicional, que ha generado impactos negativos en el medio ambiente, en las comunidades locales, en la calidad de vida de las personas, a nivel local y regional. Estas transiciones se han gestado a través de distintas iniciativas, movimientos sociales que buscan construir alternativas sostenibles y justas para sus comunidades. Entre las iniciativas y movimientos que han promovido las transiciones al postdesarrollo a nivel local y regional, se pueden destacar algunas. Vamos a mencionar las siguientes. La primera de ellas es la iniciativa de Economía Solidaria. Estas son iniciativas que buscan promover un modelo económico basado en la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Estas iniciativas promueven la creación de redes de producción, de redes de consumo, de redes de distribución social y también local, que fomenten el comercio justo, la agricultura ecológica y la producción de energías renovables. El otro podría ser la iniciativa de Transición. Son las que buscan promover la transición hacia sociedades más sostenibles y resilientes, mediante la implementación de estrategias locales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de la agricultura urbana, la creación de sistemas de transporte sostenibles. Cabe también aquí mencionar los movimientos ecologistas, que son movimientos que buscan promover la defensa del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, mediante la realización de campañas de concientización, la denuncia de prácticas extractivas y promoción de alternativas sostenibles. No podremos dejar por fuera las iniciativas de soberanía alimentaria, que son iniciativas que buscan promover un modelo de producción y consumo de alimentos más justos, sostenibles y saludables, que promueven la producción local de alimentos y la distribución justa y equitativa de los mismos. En resumen, las transiciones al postdesarrollo en contextos locales y regionales se han gestado a través de distintas iniciativas y movimientos sociales que buscan construir alternativas más sostenibles y justas para sus comunidades, promoviendo la economía solidaria, la transición hacia las sociedades más sostenibles y resilientes, la defensa del medio ambiente y la producción de la soberanía alimentaria es lo que defiende las transiciones al postdesarrollo y en conjunto con las políticas públicas.